Todas las muertes y los cambios que Vaggie ha sufrido, el día de hoy vamos a hablar acerca de las muertes que Vaggie ha tenido y como han sido alteradas conforme el personaje ha sido rediseñado, porque aunque no lo crean, Vaggie es el personaje que cuenta con más rediseños y les voy a comentar por qué dentro de un poco más adelante. Pero antes los invito a mi canal terciario llamado Señor Misterio, el canal donde también subimos contenido de Geluba Boss, Hasbi Hotel y también de Steven Universe, si quieren suscribirse pues me ayudarían bastante y estaría en la descripción del video, además de que subimos ahí también video todos los días, así que espero puedan suscribirse y ahora sí vamos con la información de Vaggie. Vaggie es uno de los personajes que sorprendentemente ha tenido más rediseños dentro del universo de Hasbi Hotel y es que el problema con Vaggie es que al parecer su rediseño se basa más que nada en la forma en como ésta se fue del mundo, básicamente qué fue lo que le ocurrió. El primer diseño de Vaggie vendría siendo el diseño más antiguo y vendría a ser un diseño un poco más oscuro y concentrado en alguien que se hizo la automunición, básicamente la primer causa de muerte que Vaggie habría tenido sería la automunición y eso sería confirmado por Bipsy Pup en una entrevista, básicamente ella misma se habría quitado la vida y habría sido su causa por la cual habría ido al infierno. Todo por causas depresivas y por una depresión y bullying masivo que sufría. Esa sería la primer causa de muerte de Vaggie, su segunda causa de muerte y su segundo rediseño sería que ella vendría siendo la pareja sentimental de Angel 2 antes de que Angel 2 tuviera su rediseño final o tuviera su diseño final que se vio en el episodio piloto de Hasbi Hotel. Básicamente Vaggie sería la pareja de Angel 2 y ambos habrían muerto en un tiroteo, sin embargo y debido al concepto de Angel 2 y a lo que se tenía planeado a futuro para el personaje pues el personaje fue rediseñado y se eliminó a Vaggie como su compañera. Esto también es un dato oficial dado por Bipsy Pup en una entrevista cuando habló acerca de Angel 2, su pasado y también de Vaggie. La tercera causa de muerte es una de las más violentas y es una de las más censurables por así decirlo y es el motivo principal por el cual al parecer el personaje tuvo un rediseño. Y es que su tercer causa de muerte podría haber sido a manos de una persona que simplemente no le agradaban las mujeres y por tal motivo la eliminó. Este es uno de los motivos más sangrientos y sobre todo hace mucha alusión a los acontecimientos de feminicidios actualmente en el mundo y sobre todo hace bastante hincapié al maltrato de mujer en lo que vendría siendo algunas partes de América Latina. Recordemos que Vaggie es salvadoreña y muchos apuntan a que esa sería una de las muertes más sangrientas y sobre todo más tristes de las que Vaggie ha tenido. Otra causa que también muchos apuntan es que Vaggie estaba en una marcha feminista cuando un policía usó fuerza bruta contra ella y la terminó eliminando. Siendo básicamente la razón por la cual esta no tiene un ojo porque ella perdió dicho ojo en una confrontación con un policía en lo que sería una marcha feminista. Esta es una causa de muerte que todavía no ha sido confirmada igual que la que mencioné anteriormente sobre que una persona pues simplemente la eliminó por ser una chica. Pero si podría ser una de las causas bastante sangrientas y sobre todo más impresionantes que podría tener el personaje. Siendo tan impresionante que inclusive podría ser algo muy drástico para animar motivo por el cual pues al parecer Vaggie cambió todo su estilo. Ahora la teoría que ronda sobre la posible muerte de Vaggie es que esta era una pirata la cual fue traicionada por su tripulación y que habría sido eliminada de un disparo. Esto explicando su cicatriz que tiene donde le falta un ojo siendo posiblemente que ella utilizaría un parche en dicho ojo. Aunque también existe la teoría de que ella era una pandillera que perdió la vida en una pelea callejera. Estas serían las nuevas causas de muerte las cuales muchos están teorizando con respecto a Vaggie. Pero en conclusión todavía no hay una muerte en concreto. Sin embargo se sabe que las muertes anteriores que Vaggie tuvo pues algunas fueron muy violentas y otras fueron la causa por la cual esta fue rediseñada. Y bueno gente espero hayan disfrutado el video. Si es así dejen su poderoso esblo de like. Les hablo su colega Siles Bloderman deseándoles un gran y riquísimo día.